Amigo, no quiero que vuelvas No quiero mirarte nunca Ella se fue de mi lado Y yo sé que tienes la culpa Tus besos y tus caricias Hoy sé que la enloquecieron Y sin pensar te acepto Sin pensar en mi amor En mi cariño sincero Amigo, ¿qué quieres que diga? Si en mi corazón lo mando yo Ella es toda mi vida Si dijo que me quería La culpa no tengo yo Perdóname, no puedo Perdóname, no quiero Tal vez tú quieres que ella vuelva A tu lado Sabías bien Yo lo sabía Me traicionaste Yo lo quería Pero si quieres hoy te puedes quedar con ella Perdóname No quiero No fue mi intención No te creo Lo siento amigo Pero hoy te tocó perder Pues te llevas lo que más quiero No Tus besos y tus caricias Hoy sé que la enloquecieron Perdóname Y sin pensar te acepto Y sin pensar te acepto Sin pensar en mi amor En mi cariño sincero No, no, no Amigo, ¿qué quieres que diga? En mi corazón lo mando yo Ella es toda mi vida Si dijo que me quería La culpa no tengo yo Perdóname No puedo Perdóname No quiero No quiero Tal vez tú quieres que ella vuelva A tu lado Sabías bien Yo lo sabía Me traicionaste Yo lo quería Pero si quieres Pero si quieres hoy te puedes quedar con ella Perdóname No quiero No quiero No fue mi intención No te creo Lo siento amigo Pero hoy me tocó perder Pues te llevas lo que más quiero No 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 quiero Gracias.